Muy buenos días, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, mis amigos creyentes. Es un privilegio estar nuevamente en los estudios del Ministerio del Evangelista y poder predicar las Buenas Nuevas para todos ustedes. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las Buenas Nuevas acerca de Jesús. Y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima. Más intensa con nuestro Señor Jesús. Vamos, hermanos. El tema de esta mañana es discernir el Espíritu de Dios. Si tienen sus Biblias, podemos abrir Primera de Juan, capítulo 4, versículo de 1 al 10. Meditemos lo que dice Juan, la Primera de Juan, capítulo 4, versículo de 1 al 10. Comenzando así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos altos profetas han salido por el mundo. En eso conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, no soy. El que no sabe de Dios, no nos oye. En eso conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu del error. Dios es amor, hermanos. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En eso mostró el amor de Dios para con nosotros. En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El tema es discernir el Espíritu del 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 muy básicos, exponer al público o al creyente los falsos profetas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y exponer el conocimiento de la vida eterna. Salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 13. Nuevamente, la primera de Juan declara que el Espíritu de Dios nos da la seguridad diciendo así. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice 1 Juan 3, 24. pero ¿cómo se puede discernir que es el Espíritu de Dios y no es el Espíritu del tentador? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo saber que no hemos sido conducidos a un camino equivocado? Muy simple, hermanos. Muy simple. Hay algunas instrucciones para conocer la verdad y si usted lee la primera de Juan, capítulo 4, versículo de 1 al 21, usted encontrará la respuesta completa de lo que usted busca. dice en la Biblia, amados, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, dice el versículo 1, recuérdese. En pocas palabras, dice, sométanlo a prueba. A una prueba si el Espíritu Santo conduce a esta persona en particular. Si esas creencias de esa persona concuerdan con la verdad de la palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. De acuerdo a 1 Juan, capítulo 2, versículo 22. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios. Dice, óyame muy bien, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Natema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Me doy entender, hermanos? Primera de Corintios 12, 3. Significa Natema, maldición, imprecaución, el deseo que alguien sufra. Ese es Natema. También, Juan nos explica muy claro, hermanos, no debemos creer a todo lo que vemos o escuchamos solo porque alguien dice que se trata del mensaje inspirado de Dios. Hay muchas formas de comprobar si el mensaje viene realmente de Dios y una manera es de comparar sus palabras con lo que dice en la Santa Biblia. pero necesitamos verdaderamente la entrega personal del creyente si quiere saber la verdad. Fíjese pues que la palabra dice de esta manera en creo que es en 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces hay variedad de creencias variedad de creencias en espíritu pero tú que sabes la verdad lo sabes muy bien que no todo aquel que dice que esto es de Dios es de Dios usted tiene que verdaderamente comprobarlo entonces pero conocidos son quienes no tienen a Dios dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios pero es muy importante el creyente y su vivir y este es su mandamiento hermanos ese es el mandamiento de Jesús que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en nosotros por el espíritu que él nos ha dado dice 1 Juan capítulo 3 versículo 23 y 24 tenemos que ver el creyente y sus frutos para saber quién es cuáles son tus frutos cuáles son mis frutos y ahí sabremos quién es el hijo de Dios nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error dice versículo 6 recuerda el 1 Juan capítulo 4 versículo 6 entonces en esto pueden discernir quién tiene el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios versículo 2 Juan dice que el espíritu de Dios iluminará el verdadero creyente sólo el verdadero creyente va a ser iluminado por medio del espíritu santo sólo el verdadero creyente el que vive en santidad tendrá esa oportunidad de ser llevado y ser iluminado por el espíritu de Dios Juan dice que el espíritu de Dios iluminará al verdadero creyente que confiese que Cristo vino en carne y esto es parte de nuestra doctrina Cristo habló de aquellos que lo llamaron Señor Señor Maestro pero que respondió hermanos no todo aquel que dice Maestro Maestro entrará al reino de los cielos Jesús mismo dijo no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos más el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos dice Mateo capítulo 7 versículo 21 hermanos Juan tiene muchos oponentes de hoy en día la doctrina tiene muchos oponentes muchos enemigos me imagino en los tiempos en los tiempos de Juan Juan tiene muchos oponentes reclamando ser seguidores de Cristo como hoy en día cuánta gente no dice yo soy cristiano pero vive como el mundo Juan tiene muchos oponentes reclamando ser cristianos reclamando ser seguidores de Cristo como de hoy en día pero son seres que no hacen la voluntad de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual vosotros habéis oído que ha venido y que ahora ya está en el mundo dice versículo 3 y esto trae contrariedad a las iglesias el anticristo es el último oponente de los planes de Dios y de sus hijos Juan dice pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas dice 1 Juan capítulo 2 versículo 20 estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen el espíritu de Dios entonces si hay alguien en tu iglesia que trae contrariedad y que trae divisiones tú sabes muy bien que este hombre esta persona no es hijo de Dios y no tiene el espíritu de Dios en su vida veamos que Juan nos exhorta a que no debemos recibir reconocer ni participar con alguien que promueva una doctrina falsa o alguien que no sea de vuestra fe si alguno viene a vosotros y no y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que lo dice bienvenido participe en las malas obras segundo de Juan capítulo 1 versículo del 10 al 11 entonces como cristianos somos tenemos somos hijos de Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo Juan nos instruye donde está el poder dice la palabra el que tiene a Dios el poder no está muy lejos de su vida el que vive con Dios el que vive de la mano con Dios no está muy lejos su vida dice queridos hijos ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo quiere decir que verdaderamente nosotros tenemos el poder de Dios pero se ha quebrantado porque el pecado no se ha hecho de Dios dice son de Dios significa más que pertenecer más bien indica que Dios era la fuente de la actitud original y sus acciones nuestra buena actitud y nuestras buenas acciones vienen del Espíritu de Dios el que está en nosotros es el Espíritu Santo el que está en el mundo es el diablo hermanos por eso dice queridos hijitos ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo Juan instruye quien escucha al anticristo Juan nos deja saber quien escucha al anticristo usted sabe quien escucha al anticristo el que no tiene a Cristo en su corazón ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye la gente no nos oye porque nosotros no somos del mundo es urgente que nosotros debemos ser diferentes al mundo para que crean en uno hermanos somos mandados a ser diferentes en este mundo dice la palabra no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarles la manera la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta dice Romanos 12 Amado hermano para ir terminando el verdadero cristiano reconocerá de buena voluntad aceptar el evangelio en conclusión hermanos si Cristo es mi consuelo si Cristo vive en mi corazón si Cristo vive en el corazón de cada uno de nosotros podemos discernir el mal espíritu vencer al enemigo porque nuestra fortaleza y poder viene de que somos hijos de Dios somos los escogidos de Dios los electos de Dios y así poder prevenir el enemigo entre nuestros medios a nuestro territorio y ser nosotros los de la victoria amados hermanos que Dios me los bendiga que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes y espero que cada uno de nosotros aprendamos a discernir el buen espíritu porque para eso fuimos llamados para vivir nosotros en santidad que Dios me los bendiga y que la paz y el gozo de Dios continúe entre todos ustedes God bless you and God bless America we got